...real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, nueve veces ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Caminos Real, realidad que trasciende la actualidad. Y hoy compartimos con ustedes Gregorio Luperón, su historia, sus aportes a nuestra República Dominicana, primera espada de la guerra restauradora. Tenemos también para todos ustedes la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, y también la historia del himno nacional dominicano, contenido preparado con mucho amor, con mucho esmero, pero sobre todo haciendo de su tiempo el mayor provecho posible. Para todos ustedes en Caminos Real, la noche de hoy. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Gregorio Luperón, la primera espada restauradora, esa guerra de restauración de 1863 al 65, básicamente. Gregorio Luperón es un joven que se forma en términos educativos, es un autodidacta. Se dedicó a leer obras en la casa donde vivía, donde trabajaba. Había una gran biblioteca de la que pudo disfrutar y dominó el latín, el francés, y leyó grandes obras que le destacaron en su medio. Luego, en términos militares, se formó y fue creciendo militarmente hasta dedicarse a combatir las intenciones de anexión del país. Luego, eso le merece prisión y exilio, pero luego se reintegra nuevamente y asume la causa restauradora, la que lidera definitivamente como la primera espada de la restauración. Consumada la guerra restauradora, entonces, se dedica a liderar el Partido Azul contra el Partido Rojo. Recordemos también que el Partido Rojo, en este caso, fue el reducto de los ateros que estaba liderado por Buenaventura Báez. Y entonces, al final del camino, logra el Partido Azul ganar las elecciones y se inicia ese periodo. Bueno, también hay que recordar que él fue presidente por poco menos de un año y fue un gran defensor y amigo de Eugenio María de Hostos. Me recuerda, René, que en su visita a Puerto Plata, Hostos visita a Luperón. Ya en sus últimos años, Luperón se siente con Lili en el poder y un gobierno del cual él formaba parte y ayudó al triunfo de Ulises Heró Lili a la presidencia, se siente traicionado por la forma despótica en que Lili ejercía su condición de presidente. Entonces, se va a San Tomás, allá enferma de cáncer, y al enterarse Lili de la situación de salud de Luperón, lo va a buscar. Pero ya, luego de darle una buena réplica de lo que le había llevado a tener una actitud como la que asumió, decide retornar al país y muere pocos, dos o tres meses después de su retorno. Pero hay que reconocer el valor histórico de su vida y de lo que hizo por nuestro país Gregorio Luperón, un héroe nacional de magnitudes encomiables, a la altura, después de Juan Prado Duarte y los padres de la patria de nuestra nacionalidad y nuestra dominicanidad. Este programa especial para Gregorio Luperón en Páginas de Nuestra Historia. El héroe de la Guerra de la Restauración, Gregorio Luperón, nació el 8 de septiembre de 1839 en Puerto Plata. Su padre era Pedro Castellanos, quien no lo reconoció, y su madre, Nicolasa Duperón. Y, según el relato de varios historiadores, él mismo decidió ponerse el apellido Luperón. Como era hijo de una familia pobre, tuvo que trabajar desde niño para colaborar en la economía familiar. La madre de Gregorio Luperón tenía seis hijos que, para poder mantenerlos, tenía que lavar, planchar, preparar frutas, vegetales y salía a venderlos a la calle, acompañada de su hijo Gregorio. Él no tuvo una enseñanza ya de escuela, ya que era una familia de escasos recursos, pero sí tuvo amigos que lo ayudaron con la educación. Tampoco tuvo una educación militar en una escuela, sino que fue básicamente en las calles de aquí de Puerto Plata. A la edad de 14 años se encontró empleo a las órdenes de Pedro Eduardo Dubot, un comerciante establecido en Puerto Plata, quien tenía una amplia biblioteca, y Luperón, con esa sed de aprender, le pide permiso para él acceder a los libros. Pero como el señor Dubot era un hacendado francés, los libros de su biblioteca estaban en su idioma, por lo que el jovencito tuvo que aprender esa lengua para poder entender los textos. Junto a Pedro Dubot aprende el francés, lee las principales obras de literatura, como Plutarco, aprende también tratados de medicina, ya que en el aserradero, como usted imaginará, aserradero, herramientas afiladas, cuando un empleado sufría algún accidente, él mismo le daba los cuidados médicos, que lo aprendió mediante la lectura. Como su madre era una inmigrante de color de las islas británicas, Gregorio conocía bien la lengua inglesa, tenía dotes para la oratoria, y en la biblioteca de su patrón, pudo iniciar una sólida formación autodidacta. Al referirse a la formación que alcanzó el historiador Roberto Casá en su obra Personajes Dominicanos, destaca que Luperón fue un hombre salido del pueblo pobre, que ganó un estrellato en la historia dominicana y antillana, Mucha gente no entiende quién fue Luperón, y no entiende su historia de lucha revolucionaria. Se juntó con los mejores demócratas de América Latina, con los mejores, y lo apoyó a todito. En el año 1861, estando Luperón trabajando en una comunidad entre Santiago y Puerto Plata, se produce la anexión de la República a España, ejecutada por Pedro Santana, que causó sorpresa, porque en ese tiempo la República Dominicana ya tenía su crédito económico equilibrado, Haití no representaba una amenaza, y la situación política interna estaba controlada. La anexión fue rechazada por amplios sectores del país, y desde Puerto Plata, el joven Gregorio Luperón proclamaba que su pueblo estaba dispuesto a luchar hasta la muerte, en contra de las pretensiones de Pedro Santana de entregar la nación al dominio español. Que del 16 de agosto de 1863, que fue el grito de Capotillo, al 6 de septiembre del mismo año, en la batalla de Santiago, eso apenas eran 15 días, y en 15 días, ese grupo de desarrapados, entre los que estaba Luperón, yo digo 14 hombres, que estuvieron en Capotilla, un poco más quizás, esa gente le incendiaron el país y vencieron el poder militar, uno de los poderes militares más grandes de la tierra en su época, en el norte de la República, en solo 15 días. El desarrollo de esa primera batalla de la guerra restauradora, permite a Luperón darse a conocer y comenzar a perfilarse como la principal figura militar de esa gesta. Aunque era una guerra desigual, porque las tropas dominicanas estaban integradas por hombres vestidos de harapos, descalzos y armados solo de palo, piedras, y algunos tenían machete. Montaban caballos al pelo, o con algunos rudimentarios aparejos de yagua y palma. En tanto, los españoles tenían miles de hombres con un ejército de tropas correctas y con todas las provisiones para la guerra. Sin embargo, el coraje y la astucia de Luperón convierten a las tropas dominicanas en un terror para las tropas españolas. En el caso de Gregorio Luperón, tanto él como Munción, como Cabrera, como Pepillo Salcedo, José Antonio, Gaspar Polanco, tenían formación, conocían, vamos a llamarle que conocían el oficio. Naturalmente, su gran momento en todos los órdenes llegó en la restauración. Y en el año 1865 concluyó la guerra, con la victoria de los dominicanos, que a fuerza de coraje lograron la libertad, sacando a los españoles. Ese mismo año, 1865, cuando el país se recobra su normalidad, Luperón se casa con la señora Ana Luisa Tavares y se va a recibir a Puerto Plata. Con el fin de la guerra, a Luperón le conceden el título de Protector de la Patria, Guardián de la Bandera Tricolor, y le ofrecen nombrarlo con cargos oficiales, como el Ministerio de Hacienda, y lo propusieron para la Presidencia de la República, propuestas que fueron rechazadas por Luperón. En 1877, por los desaciertos del gobierno de su colaborador, Cesario Guillermo, Luperón decide exiliarse y se fue a Europa. Pero la situación del país era tan grave que decide regresar. Tan pronto retornó al país, sus seguidores se pusieron de acuerdo para derrocar al gobierno de Cesario Guillermo, para designarlo en su lugar presidente provisional de la República, el 6 de octubre de 1879. Cuando él fue presidente, incluso él decidió que la sede de hermandad, siendo presidente, fuera desde aquí, de Puerto Plata. Al asumir el gobierno el 6 de octubre de 1879, el general Gregorio Luperón reorganizó la administración del Estado, de acuerdo a los principios liberales que defendían desde el año 1857 los dirigentes del Partido Azul. Estableció la sede del gobierno en Puerto Plata y nombró como delegado del gobierno en Santo Domingo y ministro de Guerra y Marina a su lugar teniente el general Ulises Heró, Lilís. Perón fue el eje, no es el eje de la guerra restauradora, el eje de Puerto Plata, se llama Gregorio Luperón, hizo todo. El gobierno que tuvo en 1879, que nada más gobernó un año, que nunca le gustó eso, pero aceptó gobernar por un año. El ayuntamiento, el ayuntamiento que tuvo ahí, eso es de esa época, de Luperón. Por esas ejecutorias, a Luperón se le considera la figura más grande que ha dado Puerto Plata, porque supo representar con gallardía a su pueblo y dejó en su provincia un gran legado que incluye varias obras y sobre todo la organización de las instituciones del Estado. Durante el gobierno de Luperón en Puerto Plata, además de establecer el ayuntamiento y el cuerpo de bomberos, también se construyó el faro, considerado un símbolo en esa ciudad. También Luperón construyó en Puerto Plata la fortaleza y la glorieta del Parque Central. Luperón, por donde quiera que tú lo mires, en lo que tenga que ver con Puerto Plata, tuvo incidencia. Si no fue el creador, tuvo incidencia durante un gobierno provisional de 11 meses, en el que cabe resaltar, pagó todas las deudas que tenía República Dominicana en 11 meses. Durante el gobierno de Luperón se estableció la primera escuela normal en el país, valiéndose de grandes educadores como Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, quienes conformaron el primer instituto normal de educación. Años después, Eugenio María de Hostos recordaría el día que en 1875 conoció a Gregorio Luperón. De su encuentro con el héroe dijo, Confieso que no dejó de parecerme extraordinario el encontrar detrás del mostrador de una mercería al hombre que en la guerra nacional y en la civil había deslumbrado tantas fantasías. Pero allí, y así, lo conocí en 1875, puesto en contacto con él por su maestro, guía y amigo, el noble y primer ciudadano de Puerto Rico, el siempre desterrado doctor Betances. Luperón convocó a elecciones, él no quiso postularse a la presidencia y apoyó al padre Fernando Arturo de Meriño, quien en ese tiempo era párroco de Puerto Plata. El padre Meriño ganó las elecciones y asume el gobierno el día 1 de septiembre de 1880 e inmediatamente nombró a Luperón como ministro plenipotenciario acerca de distintas naciones extranjeras. Fue un gran diplomático que representó el país ante varias naciones europeas, donde firmó importantes acuerdos para beneficiar el país. Y por su labor fue galardonado por varias naciones. Por ejemplo, no se sabe aquí en este país que Gregorio Luperón fue reconocido en Francia con la condecoración más alta que tiene el gobierno francés, que es la Legión de Honor, la cual fue entregada a Gregorio Luperón. Visitó el Palacio de Buckingham, estuvo con la Reina Victoria, restableció las relaciones con el Vaticano en aquel entonces, que no existía, incluso hizo acuerdos comerciales en Alemania, por ejemplo, en Inglaterra. En 1884, el mal manejo de los asuntos del Estado por parte del presidente Ulises Heró Lillis, quien fuera lugarteniente de Luperón, provocó que el héroe de la restauración se exiliara en San Tomás, donde se enfermó en el año 1896. Cuando el presidente Lillis se enteró de la gravedad de la enfermedad que sufría su antiguo líder y amigo, fue a buscarlo y lo trajo a Puerto Plata. El expresidente Gregorio Luperón murió el 21 de mayo de 1897 en su natal Puerto Plata. El presidente Ulises Heró dispuso que se le rindieran los honores de jefes de Estado y encabezó los actos de despedida. Luperón, desgraciadamente, quedó sin nada. Además, tenía una finquita en costama, pero quedó sin dinero. Porque tú sabes que Luperón, todo el dinero que tenía, lo usó en guerra. Con el fin de resaltar los valores del héroe de la restauración, se hizo en Puerto Plata un museo en la casa que Luperón regaló a su hija cuando se casó y en donde operaban sus comercios. Esa casa donde está el museo Luperón, él la ayudó a construir. Porque resulta que Luisa Luperón era la hija de él, la única hija hembra. Y se iba a casar y él le regaló esa casa a Luisa. Y Luisa vivió ahí mucho tiempo, desde que ahí murió. Luperón tenía su casa al frente del Museo de Luperón. Ya para el 2005, esta casa finalmente es declarada como un patrimonio monumental del pueblo dominicano. Y se inician las gestiones para que este museo sea una realidad. El Museo Gregorio Luperón fue inaugurado el 28 de junio del año 2012, pero fue abierto al público el día del aniversario del natalicio de Luperón, el 8 de septiembre del mismo año. Y desde entonces se ha convertido en un atractivo para turistas, estudiantes y profesionales que van a Puerto Plata y se interesan por conocer la historia de la vida de Gregorio Luperón. Nuestra satisfacción es que ellos salen, tanto estudiantes, público local como extranjeros, salen con una percepción de lo que es la figura de Gregorio Luperón y lo que representa para nuestro país. Porque a mi entender, mi opinión personal es que a Luperón no se le ha dado el valor que merece a nivel nacional. Yo luché porque le hicieron el museo y ha jugado su papel el museo, porque en ese museo van muchos estudiantes, todos esos turistas también van. La labor del museo se complementa con obras de teatro y recitales de poesía dentro de su local, y dictando charlas y conferencias en escuelas y colegios, ONGs y otras instituciones, con el fin de dar a conocer la vida y obra de Gregorio Luperón. Además, realizan exposiciones en diversas ferias nacionales. Gregorio Luperón, héroe nacional, quien dedicó su vida a la defensa de la soberanía, la democracia y la libertad, ocupa un lugar de honor en las páginas de la historia de República Dominicana, a tal nivel que muchos lo consideran como un verdadero padre de la patria. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd.gmail.com En Camino Real, palabras del presidente Bosch. La lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde muere uno. Florecen las ideas allí donde las persiguen. Un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir. Profesor Juan Bosch. Es necesario ser fuerte, que el bien hay que imponerlo. El poder del jefe. Presidente en la frontera imperial. Yo puedo ser derrocado, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. La trinchera del honor. Mantengamos los unidos dominicanos y podremos conseguir una verdadera democracia. La violencia del poder. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? Sí, te lo... Alguien quiere algo para usted y que me estoy auspiciando, pero... Alguien puede darse a ti. ¡Esos piedras! ¡Esos piedras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de medio siglo de Historia Dominicana en los documentales de René Fortunato. Cine Documental Cine Dominicano con calidad internacional. Véalo gratis en Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. Historia, cultura, dominicanidad. Todo esto y mucho más en su programa Camino Real, realidad que trasciende la actualidad con Rubén Jiménez Villara. Los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. Retransmitido por más de 7 canales de televisión en el país y el extranjero. También en el canal de YouTube Camino Real RD. En Camino Real, Páginas Revueltas. Y en Páginas Revueltas nos acompañan Los Miserables de ese gran autor francés Víctor Hugo, dramaturgo, literato, poeta, un excelente poeta y su obra Cumbre, Los Miserables. Esta obra básicamente Víctor Hugo quiso expresar, tener una forma de recoger la vida en todas sus expresiones y esta obra justamente recoge el sentimiento, la pasión, la traición, el amor, la amistad, la pasión por lo que es la solidaridad al máximo, a su máxima expresión. Es una obra fundamental en la literatura universal, pero también hay que reconocer en Víctor Hugo que es una expresión máxima también del romanticismo francés. Fue su mayor exponente. Hay que reconocer también no solamente su condición de escritor, también fue un político que defendió grandes causas como fue su oposición definitiva a lo que era la pena de muerte en esa época. También defendió el derecho de la mujer, las libertades y fue una persona políticamente de avanzada. Al final de su vida Víctor Hugo fue tal vez objeto de uno de los mayores homenajes de su tiempo. Se estima que por lo menos más de dos millones de personas desfilaron por su féretro puesto en el arco del triunfo en París. prácticamente le hicieron un homenaje de Estado al momento de su muerte. Y está en el Panteón enterrado ahí luego de una... su cadáver fue inhumado en el Panteón. entonces se les reconoció el mérito a su gran obra. Todavía hoy es un referente tanto como escritor como a su obra. Compartimos con todos ustedes Los Miserables pero también ahora recuerdo que hay que destacar el musical de Los Miserables que es una adaptación de la obra de Víctor Hugo. Este musical que estuvo en Broadway por unos 27 años ha sido visto por más de 60 millones de personas y se estima que ha sido llevado por lo menos a 42 idiomas a nivel mundial pero es una... es un musical sin precedentes en toda la historia de Broadway. También sobre la base de esta gran obra de Víctor Hugo Los Miserables para todos ustedes en Páginas Revueltas. Los Miserables Yambayán es puesto en libertad condicional luego de 19 años de injusto cautiverio. Al salir de prisión con hambre y mugriento le reciben en un monasterio donde le dan de comer y le dejan pasar la noche. En su retirada Yambayán es detenido por la policía en chequeo rutinario y al revisarle le encuentran varios objetos de plata que había sustraído de la iglesia. Le llevan de regreso al monasterio para confirmar el robo pero el sacerdote miente para salvarle diciendo que él se los había regalado y ante la mirada incrédula de los policías le entrega dos piezas más que supuestamente se le habían olvidado. Yambayán sin entender aún la actuación del sacerdote observa boquiabierto la retirada de los policías a la vez que escucha la voz del cura decirle casi como un susurro esto es para que en lo adelante te des una oportunidad y sea su nombre nuevo. decidido a cambiar su vida empieza a vivir bajo el nombre de Sir Madeline su dedicación al trabajo y su sensibilidad social ya acreditan como el hombre más admirado de la comunidad llega a tener su propia fábrica y también a ser alcalde pero tras de sí estaba Yavert un oficial incansable que tenía ocho años rastreando al prisionero 24601 luego de haber desaparecido estando bajo libertad condicional. La lucha para ambos habrá de ser muy dura Yambayán enfrenta los grandes escollos e incongruencias que en ocasiones les trae la vida a los hombres honestos. ya ver representa el dilema entre el deber y la razón su condición de militar le obligaba a capturar a este hombre prófugo capaz de dar su vida por los demás y a quien descubre porque luego de ver el apresamiento de un inocente en lugar suyo el propio Bayán se entrega. Los Miserables publicada hace alrededor de 135 años en el año 1862 es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Ha sido llevada al cine en innumerables ocasiones. La versión teatral estrenada en 1985 estuvo durante más de 15 años en funciones ininterrumpidas a casa llena en Broadway, Nueva York. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram y YouTube Es necesario ser fuerte que el bien hay que imponerlo. El poder del jefe Presidente en la frontera imperial Yo puedo ser derrocado pero no seré deshonrado cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. La trinchera del honor ¡Muerte! ¡Muerte a mi pastor! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte a mi pastor! ¡Muerte! ¡Muerte! Mantengámonos unidos dominicanos y podremos conseguir una verdadera democracia. ¡Junta a mi pastor! ¡Junta a mi pastor! ¡Junta a mi pastor! ¡Junta a mi pastor! La violencia del poder ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¡Cítelo! ¡Muerte a mi pastor! 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 Gracias por ver el video 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 Por Dios Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video